El premio a su amor Los que no sienten cariño condenan su alma en su soledad Tú que nunca diste nada y todo es fingido en tu forma de amar Sufres porque en la vida nada sincero su tristeza ¿Quién va sembrando ternura cosecha en el tiempo el premio a su amor? ¿Quién va sembrando ternura cosecha en el tiempo el premio a su amor? Bocas que hieren y ofenden recogen los frutos de odio y rencor ¿Quién va sembrando ternura cosecha en el tiempo el premio a su amor? ¿Quién va sembrando ternura cosecha en el tiempo el premio a su amor? ¿Quién va sembrando ternura cosecha en el tiempo el premio a su amor? Gracias por ver el video.